Comenzando, y esta situación de días fríos por la mañana, tardes templadas, y luego se repite la advertencia de temperaturas bajas al finalizar las jornadas, pues va a quedarse todavía por lo menos los siguientes dos meses, hablando de Guadalajara, de la ciudad y pues el resto del estado. Avanzamos en la información, en los datos locales para esta noche, la temperatura en descenso, marcamos unos 12 grados, el cielo presente escasa nubosidad, no hablamos de lluvia, nada más frío por la mañana, mañana en los 8 grados, 25 por la tarde y 16 al caer la noche. Hacia el fin de semana, este es el panorama, mientras hacia el norte del país estiman la llegada de otro sistema frontal, la situación va a quedarse regular aquí con nosotros en la ciudad, marcando 26 o 27 grados la tarde del viernes, sábado y hasta el domingo. ¿Y qué decir del pronóstico para Puerto Vallarta? En esta zona del Pacífico, bueno, la temperatura mañana es de los 18 a los 28 grados, con 21 al caer la noche, y el fin de semana, viernes, sábado y domingo, las máximas entre los 27 grados para comenzar el fin de semana. Durante el, baja un poquito cualquier cosa, no significa un cambio extraordinario, 25, 26 grados en promedio, sábado y domingo, no hablamos de lluvias, tampoco para Ciudad Guzmán, al contrario, bajas temperaturas, pero nada más temprano. Mañana en Lagos de Moreno, atentos al amanecer, y sobre todo si es que tiene actividades que seguramente así lo es que realizar desde muy temprano, porque ya desde esta noche va a ir descendiendo la temperatura, así que día de mañana temprano, cuenten con 5 grados para comenzar el día. Después viene una mejoría, que es también por poco tiempo, y luego el descenso de temperatura hacia el final del día de mañana jueves. Tepatitlán, 6 grados mañana temprano, alcanzando 24 grados por la tarde, y como pueden notar, el resumen, este pronóstico es prácticamente un resumen de la estabilidad que se mantiene en casi todo el país, antes de que ingrese ese frente frío, pero esto va a ser hasta las próximas horas, e insisto, que estará dejando sus principales efectos, sobre todo en la parte norte de la República Mexicana. Esta es la primera entrega del reporte del pronóstico de Tiempo, regreso con más datos.